Eddie Santana Amoré de ti, de ti Yo te puedo asegurar que enamorada de mí estás Correspondida, siempre estarás Ahora yo siento felicidad Un carita angelical y tu sonrisa natural Son para mí, son para mí Dame un besito así aquí Enamorado por ti estoy Princesa linda de mi amor Ojitos lindos, color de miel De tu sonrisa me enamoré Richard Santana Como goza Y el ingeniero Adán Morales Bail y Records Hablando rumba me decí Así me enamoré de ti Y soy feliz Te conocí Me enamoré De ti, de ti Yo te puedo asegurar Que enamorada de mí estás Correspondida Siempre estarás Ahora yo siento felicidad Angie Pineda Mi niña hermosa Junta y tangelical y tu sonrisa natural Son para mí, son para mí Dame un besito así aquí Enamorado por ti Enamorado por ti estoy Princesa linda de mi amor Ojitos lindos, color de miel De tu sonrisa me enamoré Junta y tangelical y tu sonrisa natural egen separation Cheguna Vies Vies Ventrian Enamorado por ti Enamorado por ti Conhec Conhec